Bueno amigos, entonces pues aquí les vengo a traer un video en el que les muestro algo si de pronto ustedes ya están locos y no han podido detectar por qué su celular no puede sonar, no suena si observen, cuando ustedes entran acá al sonido y entonces se encuentran que está desactivada esta opción esta de sonido, pueden ponerlo a vibrar, silencio total, pero no pueden colocarle el sonido si ya eso ya los tiene locos a ustedes, pues entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente venga les voy a mostrar a ver cómo funciona eso, o sea vamos a colocar este anuncio de YouTube si ven, se supone que debe estar sonando y el sonido desactivado y ustedes nada que pueden arreglarlo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vámonos acá y les voy a mostrar una cosa vámonos a los sonidos, entonces aunque ustedes no pueden elegir el de sonido este les empieza a dar una guía de qué es lo que está sucediendo, observen acá, no sé si se puede enfocar bueno ahí dice función silenciar todos los sonidos activada, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que sencillamente nos vamos, bueno vamos a echar esto para allá atrás, aquí a la barrita de búsqueda y colocamos silencio, silenciar, entonces aquí está la opción de silenciar todos los sonidos y observen que está activada acá, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente desactivarla y ya va a empezar a sonar, vamos a ver, vemos el video acá este de YouTube, este comercial y observen que ya está sonando de nuevo, pero todavía no queda la cosa porque es que resulta que ustedes quedaron en vibración y sonido, entonces recuerden que dejan presionado y vuelven y lo ponen en sonido acá, porque si no el celular no les va a sonar cuando les hagan las llamadas o que les suene el WhatsApp, pero entonces ahí ya está funcionando otra vez normalmente eso ocurre porque uno pues accidentalmente presiona eso, se lo presta al chiquito y él empieza a joder ahí por todos lados y le hunde lo que no es, bueno, en fin, entonces ya saben cómo activar el sonido cuando se enloqueció y no pudieron ustedes activarlo no se olviden de dejarme un like, de compartir este video a alguien que lo necesite si me pueden regalar un copy, si te sirvió este video, me pueden regalar un copy abajo les dejo en la descripción, muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias!